¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a despejar un poco, voy a dar una vuelta, porque no me gusta andar así. Es algo que me está dando vuelta la cabeza, me está perforando el cerebro, que si llega a ser lo que yo pienso realmente va a arder Troya. Mirá, en esta casa arde Troya, como mínimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dejes solo, compañero, y aunque no salte el dinero, tengo un sueño que llevar. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Pero vos sabés, vikingo, todo lo que yo tengo que pagar? ¿Qué te pasa, negro? Estás descuidando el laburo. No, voy a ayudar a la chica que conocí, que estaba en parable bien, marrón. ¿Quién, la enfermera esa? Sí, la enfermera, a ver lo que le pasó, se quedó encerrada. Tuve que ir a la casa de la hermana a buscar la llave. Pero ayuda a que la hermana también se había quedado encerrado, porque el padre se había llevado todo el manojo de llave y terminé yendo a la casa de la prima. Pero la prima estaba enferma y terminé yendo a una farmacia que quedaba en matadero, que era la única que había de tumba. Bueno, mirá, yo no sé cómo voy a hacer para agarpar todo esto. Yo lo único que te pido, por favor, ponete las pilas, ¿viste? Porque si no, realmente no sé cómo vamos a hacer. Voy a hacer lo posible. ¿Cuántos años tiene la mina esta? Porque no sé, la llevan, la traen, la encierran. ¿A quién tienen encerrada? A la novia que se consiguió el vikingo que parece una novia del medio ego. Es una novia impresionante. ¿Qué? ¡Qué rico! Sí, no me picotees la comida. No, escuchame una cosa. Yo ahora me voy al banco. Cualquier cosa, cualquiera que me llame, me avisas al celular de forma inmediata. Sí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchame una cosa, vikingo. ¿No me dijiste cuánto yo tenía la mina al final? Que no le pregunté. Es una chica muy tímida, muy calladita. Parece que nació en el norte. Bueno, ahora no me cuentes más porque me tengo que ir. Tengo la cabeza en otro lado. Necesito conseguir un Fercho que me maneje el otro auto que ya no sé cómo voy a ser. ¿Vos que conocés a tanta gente y que averiguás cosas sobre la vida de todo el mundo? No, yo no averiguo cosas sobre la vida de todo el mundo. Ellos me cuentan. Me ven un tipo macanudo, buen tipo, y me cuentan todo. Por eso vos que sos un buen tipo. ¿No conocés a nadie que quiera laburar? El que sigue sin laburo es Oscar, ¿eh? ¿Oscar? ¿Vos estás loco, vikingo? ¿Me hablás en serio? ¿Yo qué quieres? ¿Que lo tome de nuevo después de la mala sangre que me hizo pasar? No, se te da razón. Estás extraño, vikingo. Realmente te he descolado. No sé, estoy enamorado. Dios mío. Ahora que se me hizo y yo acá. Bueno, yo me voy al banco. Después los dos mismos. ¡Chamanita, suerte! Una bestia, dale el nombre, ¿eh? Una bestia. Una bestia. ¡Ponch! 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 ¿Cómo? ¡Ponch! 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 ¿Este mamá me saludó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué mirá? ¿Qué mirá? ¿Me estás mirando a mí? ¡Me estás mirando a mí! ¡Es una amiga mía! ¡Mirá lo que es! ¡Es un bombón! ¡Es un bombón! ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¡Mira! ¡No lo puedo creer! ¡¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Mil años! ¿Desde Cariló? ¿Te acordás? Desde el verano aburridísimo. Verano aburridísimo en Cariló hace, no sé, 10 años. Yo no me aburrí. Yo con vos nunca me aburro, mi amor. ¿Qué? ¡Ay! ¡Casaron tantas cosas! ¡Muchas! Yo me fui a España con mi vieja, mis padres se separaron. ¡Qué lástima! Un montón. No sabía nada. Así que bueno, pero como te decía, pasaron muchas cosas, pero bueno. Algunas buenas, otras no tan buenas. ¡Qué bueno! Pero de eso hablar otro día mejor. ¿Sí? Viajé mucho, estuve en Nueva York, en Londres, en la India. La India, qué lindo, ¿no? ¡No sabés! ¿No sabés? Toda una revolución interna, el karma, la espiritualidad. El karma, sí. Yo volví muy cambiada, como mucho más profunda. Este, y bárbaro, bien. Después fui a Milán a trabajar por una revista de moda. Me puse, me enamoré de uno de los fotógrafos de ahí. ¿Y venís a ver de Milán? Sí, vinimos a vivir acá, pero bueno, duró un mes la reunión. ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno, bárbaro la experiencia. Este, como te decía, bueno, y ahora no sé qué hacer. Si quedarme acá, si irme a Milán, o ir al sur, a la estancia. Sí, no, yo tampoco, para mí que voy a la brina. ¿Qué? ¿Y vos? No sé, o... Yo estoy tocando acá, estoy tocando acá con una banda nueva de rock. ¡Qué bueno! Sí, la Terminal se llama. No la conozco. La Terminal. ¿La Terminal? No, pasé que es nueva. Sí, sí, sí. Bueno, Alejó justamente es uno de los integrantes de la banda. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, hacemos algo. Anoto tu celular, mi amor, y te llamo. Sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio. ¡Ay! Pero qué torpe que sos. ¿Dónde tenés la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Fue sin querer, mami. ¿No te das cuenta que fue sin querer? ¿Y quién no va a pagar eso? Yo no tengo la maquinita, ¿sabés? Bueno, yo tampoco tengo plata. Y me la paso el perro todo el día en este bar. ¿Qué haces? Pará, pará, ¿eh? Estás todo el tiempo fijándote si yo hago las cosas bien o mal, mamá. ¡Basta! ¡Me tenés cansada, viejo! ¡Ahora! ¡Odeme, no seas grosera, bruta! Má, por favor, no la sigas tratando así. Pero, oídeme, no la defiendas. ¿Qué soy yo? La mala de la película, ahora. Yo me la paso laburando todo el día. Mirá, las dos sabemos muy bien el esfuerzo que haces. Sandra también lo sabe. Seguir defendiéndola, seguir defendiéndola. Es que claro, mamá, porque no es una nena. Ella quiere hacer sus cosas, tiene su vida también. Y la pobre está todo el día acá encerrada trabajando. Ay, ¿yo qué? Y bueno, mirá, ¿sabés qué va a ser lo mejor? Creo que lo mejor va a ser que contrates a una persona para que te ayude. ¿Una persona? Sí. Yo quisiera contratar diez personas, no una. Pero no hay plata, nena. No hay plata. Pénsalo. Pénsalo, porque a lo mejor la plata que podés gastar en una persona la podés invertir en paz con vos y con Sandra. ¿Está la comida? Sí, casi está. Ya está. Pero hay que esperar que venga el casete de acá, hasta que no llegue Héctor no se larga, ¿eh? Así que ocho, Isabel. Muy bien, ¿eh? Ocho. Te felicito. Te vas a sacar la medalla de oro si seguías, ¿sabés? No, hay alumnos iguales que yo y mejores. Ay, no te hagan la humilde, por favor, que somos pocos y nos conocemos juntos. No, de verdad. Sí, si vamos a esperar a Héctor, ¿podemos pasar a hablar con la viejita? Así el aviso que llevo media hora más tarde. Sí, Never, sí. ¿Cuánto? Que no preguntes, Never. No sé que yo le iba a proponer un laburo a Never en Mar de Plata, ¿viste? Pero tengo miedo que se me gaste todo el sueldo en la más telefónica. Es mejor que se quede acá. Es mejor. Mejor. Contá, contá el laburo en Mar de Plata, ¿cómo te vas? Y acá. Allá no estará dos igual que acá, mirá. Es un desastre que suben con el, con el, con la sojota, los helados, la conservadora, el, el hielo, el comagoshi ese. ¿El comagoshi? Sí, se vuelven locos. Mirá, me tienen, estoy, llegué acá y paré con un turista. Ah, subo al colectivo, me cago de risa mirando a las viejas. ¿Cómo suben con esas caras? ¿Cuánto hace que pusimos la máquina, tragamoneda, para sacar boleto? Dos años. ¿Qué cantidad? ¿Y todavía suben así con esas caras de ternero de agullado? ¿Viste? ¿Qué pasa? Señor, me dan así, arranca, agárrese. Sí, doña. No vino a Darío. Darío está leyendo. Darío está leyendo en el comedor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estaba terminando de estudiar. ¿Qué estás estudiando? Eh, me, eh, ¿cómo es? Matemática, matemática, matemática. Matemática. Sí, matemática. No, pero esta no era carpeta, matemática. Dejá bien, sacá de unito. Es, es otra carpeta. Ya lo sé. Ya sé que no te presentaste en el laburo. Yo te iba a explicar. Ya sé que hace tiempo que no aportás en el CBCS. ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís? No, no, no. No.